Pero no me muestra que te voy a entrar No me vayas a otro lado Oye, ¿qué nunca que te vas a ir a otro lado? ¿Qué te vas a ver? No quiero que te vayas, mi amor Cuando estoy contigo desaparecen todos sus problemas Bueno, por la princesa tenía que descansar para seguir así hermosa Yo tengo que ir con los muchachos a ver cómo no fue la pesca Está bien, pero antes de que te vayas Quiero que le hablemos a la señora Mercedes Para darle la noticia de nuestra boda Me parece muy bien, me parece excelente Porque estoy seguro que se va a poner tan felices como nosotros Sí, vamos a hablarle Sí, buenas noches ¿Se encuentra la señora Mercedes Antigas? No, no está Disculpe, ¿quién habla? Yo soy Magdalena ¿Tú quién eres?